señores vamos a ver que encuentra la jefa por acá hoy es el turno de ella rompieron lo rompieron y hay tantos grabados cuadros y quebrados wow mira que hay ahí mira lo rompieron lo rompieron si esta roto tambien lo rompieron que cosa no porque lo rompen pues este no lo rompieron esto que mira un ratón muerta hay un peluche que es eso que es eso con un hand wash que bonito si este está bonito cachones cachones mira un carrito para youtuberito mira esta mojada si que bonito lo rompieron wow una dos si hay vasos un vasito para 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 está quebrado híjole qué bonito para para quebrado ese no está quebrado guau qué bonito está uy mira qué bonito para el santa mire ahí está la jefa metida con todos los poderes hay muchas cosas aquí si se dan cuenta hay mucho espejo quebrado que no podemos hacer nada y las cosas buenas están allá al fondo así que está batallando un poco para sacar mire mire qué es esto es una vela miren señores qué chulada qué es esto sal rosado mire 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 y otra vez mire guau dulce señores se terminó la pesca de este día así que a la jefa le fue súper bien miren ese reloj qué chulada mire miren la jefa miren la jefa para todos adiós a la jefa señores tuvimos que esperar unos 20 minutos una hora casi es cierto porque había otra persona buscando en este domster también así que ella no se metió solo de las orillas estuvo revisando pues si se tardó bastante buscando pero miren lo que ella dejó y no pudo sacar no y mira papi qué lástima había unos espejos tan hermosos grandes pero quebrados apaga tus luces rescatamos este si se rescató buenas cosas este cuadro ese me gustó bastante miren aquí estamos mostrando todo lo que la jefa sacó de acá miren qué chulada miren pues miren ese sí me gustó bastante si miel miel de abeja una copa copa chulada de copas un vaso un vaso de los normales qué chulada de los Santa Claus Santa Claus las tortugas las tortugas niñas se ponen un montón ponerlas ahí ponerlas ahí de una vez abajo una vela que está enterita un zarrito un esfoliante una guitarrita mira no sé si es un dulcito o qué pero está bien chula alguien me dijo que la chaqueta la podía hacer de rockera y mira ahí me encontré la guitarra mira un peine los calcones estas son mascarillas y estaban en su cobertor lógicamente se van a lavar con vinagre me dijeron aquí hay chones puchones y vasos para y un jabón mira la tía tiene jabón que es de estampa también mira un vasito un carrito también para el youtuberito ya vas a ver este youtuberito mira para el ceviche mira calcetines para el youtuberito que chulada ayudando vasos más ayudando a ganar contenedores de comida contenedores de comida vamos a postar unos chats ese es tan bonito miren con más calzones tu amigo ya viene miren más calzones miren más mascarillas y nos encontramos también en este hermano que acabo de ajá así de que no nos fue nada malo ya hoy si señores miren que chulada de cosas hallamos miren la miel de abeja mira oh la miel de abeja mira que rico se mira ajá hoy si hasta aquí quedamos nos vemos hasta la próxima bueno señores llegamos a la última estación vamos a ver que hay por acá este si esta bueno jefa si no esta quebrado ayer nos llevamos dos quebradas si miren señores que chulada que chulada de aquí no y que hay por ahí mira este es un viento para el que quiera pero no se lo vamos a agarrar ahorita acá en el bote acá en el bote acá en el bote vamos a ver que hay por ahí como que ya nos gustó buscar en caja pero que sorpresa nos llevamos hoy no se pierda el video anterior no el anterior va a ser ahí hay algo ahí hay algo mira que te dije que vas a decorar de navidad que chulada como la ven no es pinto ahí hay más mira que chulo por ahí debe estar la otra parte ahí ve un venado ahí está un venado ahí está el venadito le faltan los cuernos es un venado bebé mira solo van metidos ahí mira ajá oh si están los dos mira oh espérame espérame aquí les permito que es así así es así es aquí los cuernos que los encontré este ¿está nuevo o está usado? no mira está nuevo está usado no sé está nuevo está usado pero yo lo veo no está usado está usado sí pero creo que en la tienda lo usaban en la tienda ajá ves que los entrados a veces traen su comida pues lo llevamos llevémoslo ay ahorita lo sacamos porque mira de encima se ve bien bonito no se ve maltratado mira mira yo creo que está ¿no? sí mira llevémoslo a ver mira mira ese que hay ahí juguetito hemos encontrado juguetes el bebé bueno sí le fue súper bien a la jefa vamos a ver se encontró un microondas o macroway llegar a la casa lo vamos a probar lo vamos a probar pero ¿qué es eso? ¿qué es eso? y está nuevo está nuevo vamos a ayudar qué chulada de cosas señores me quedo sorprendido cada vez encontramos cosas increíbles impresionantes un microondas nuevo y este es por el bebé wow miren qué chulada y está entero ese está enterito el otro quebrado lo vamos a tirar este lo vamos a guardar miren miren qué chulada poquito pero calidad gracias señores por vernos así que nos vamos miren gracias qué bonito qué bonito es lo bonito hoy sí nos vamos nos vamos nos vamos te dejo con estas imágenes qué chulada qué bonito es lo bonito wow no pues wow si está nuevo está nuevo lo tenían de exhibición creo está nuevo así que lo llevamos gracias